La Suma de Nuestra Alegría La Suma de Nuestra Alegría Todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie Vivieron aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol La Suma de Nuestra Alegría La Suma de Nuestra Alegría La Suma de Nuestra Alegría Gracias por ver el video. 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 Gracias.